En estos días de estar en casa, hay muchos hogares que reciben la visita de la Policía Local y de Protección Civil para felicitar en cumpleaños. Vamos a ver cómo realizan esta acción la Policía Local y Protección Civil a un pequeño vecino de la calle Gatopar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.